No puedo comprender que estás entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un leon herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Cada día nos comprendemos menos y cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Cada vez nos comprendemos menos y cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender que estás entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un leon herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos y cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos y cada día que termine es un fracaso amor Báilalo con Apocalipsis ¡Suscríbete! 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 Música ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Música 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 Música